Amigos de toda Venezuela, bienvenidos a Toipismo Digital. En nombre de World of Fact Electronics, excelencia en mensajería de texto y línea 900. Por cortesía del código 901 de este servidor y la etiqueta cartucho que está explotando, nuestro director José Ibáñez, Roberto Boplovera, Andrés Ibáñez y este servidor Julio César Armado, llevaremos a todos ustedes un programa como ustedes lo esperan, con información, con entrevistas, el 5 y 6 en video y mucho, mucho, pero mucho provecho para todos ustedes a través de Toipismo Digital.